Una historia rarísima, en el playón de estacionamiento de esta comisaría local, Unidad de Prevención de Policía Local de Villa Adelina, partido de San Isidro, la historia oficial habla de que este chico trepó, la verdad que es bastante alto para trepar esta medianera. Uno imagina que en realidad habrá encontrado la puerta abierta de la cochera. Bueno, lo cierto es que dentro de esta cochera, estamos hablando de un chico de 13 años, se topó con un policía, el oficial Martín Cejas, el chico fingió estar con inconvenientes mentales y cuando el hombre se acercó a ayudarlo, sacó un cuchillo de entre sus ropas y le dio dos puñaladas en la cabeza, dos cortes bastante profundos con un cuchillo, si bien del tipo de cocina, muy filoso, con una hoja muy angosta y muy filoso, a punto tal que le lastimó el cráneo al policía con ese cuchillo, un segundo policía se acercó a mediar en la situación, también recibió una herida mucho más leve, un tercer policía le disparó al menor en una de sus piernas para reducirlo porque estaba verdaderamente descontrolado y hubo también un cuarto policía afectado que sufrió un infarto al ver toda esta situación. Después cuando le preguntaron al chico, siempre recordemos que estamos hablando de un menor de edad, por qué lo había hecho, mencionó el nombre de una persona y dijo que lo había mandado a matar policías. Es una historia realmente rarísima, el chico es vecino de acá de la zona, de Villa de Lina, bueno, tanto el policía como el menor fueron atendidos primero de urgencia en el hospital de Bulón y después trasladados al hospital central de San Isidro. Y ahora habrá que ver, bueno, qué sucede a nivel judicial, primero teniendo en cuenta la inimputabilidad del chico, estamos hablando de un adolescente de 13 años, y además en realidad qué fue realmente, si estaba con sus facultades mentales alteradas, Sergio, o si realmente obedecía, como él dijo, a las órdenes de una persona que lo había mandado a hacer esto. Claro, vamos a escuchar, porque está el video, y lo tenemos, ahí vamos a poder entender un poquito con más claridad lo que vos estás contando, José. Luego vamos a ver, mirá. ¿En dónde vi, flaco? Sí, está sangrando, no disparo en la piel. ¿Cuántos vieron tenés? Tengo 13. ¿Quién te mandó acá? El cojero Suárez. ¿A qué te mandaron? A matar a policías. Es que no haya nadie ahí, porque yo no lo sé, me casi estaba bien. ¿Estás solo? ¿Viniste solo? Sí, solo. Quinto, respirá. La ambulancia viene. Bueno, qué raro, ahí... Muy extraño, sí. Sí, claro. Digamos, a ver, no se lo ve con las facultades mentales alteradas, ¿no? No sabemos si tiene, si está, este... No sé, medicado, o si consumió algún tipo de droga, ¿no? Eso no lo sabemos. Me imagino que van a hacer un... Le habrán hecho estudios, ¿no? No es así, José, a este chico. Para saber, digamos, primero por qué hace eso, y después veíamos en el costado la cosa roja, que era sangre. Sí, un charco de sangre. Sí. Bueno. Sí, recordá que el chico, para reducirlo, fue baleado en una de sus piernas. Ah. Esto le produjo una herida sangrante muy importante, pero nos confirman que ya está bien, que está fuera de peligro. No pudimos confirmar bien el estado del policía, porque además tenemos entendido que en algún momento iba a ser trasladado al hospital Churruca. Sí. Lo cierto es que hasta ahora no pudimos hablar con, ni con una persona acá de la comisaría, y en principio de la fuerza están investigando bien, están, antes de dar cualquier información, están tratando de determinar qué es lo que sucedió. No, porque le llama mucho la atención. Bueno, esta persona entró acá, esta persona, estamos hablando de un adolescente de 13 años. Sí, 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 a una comisaría, una cosa. Entró dispuesto a matar. Es raro, con un cuchillo. Atacó con el arma a dos policías, sí, con un cuchillo. Bueno, un arma que puede llegar a ser mortal, depende del tipo de herida que produzca. A uno de ellos, de hecho, le produjo una herida en el cráneo bastante importante. El otro policía tiene una herida leve, y entró dispuesto a todo. Y estamos hablando, repetimos, de un chico de 13 años. El otro policía tiene una herida leve, y entró dispuesto a todo.